Eres parte del cuerpo No has sido tocado, eres el extremo de lo mesurado Y que nunca tu amor a nadie le ha estado Eres tinta y tenente como un cacer rico Como un punto fijo que no tiene sufrido Noches y luna que no tiene estrellas Ríos sin aguas como viento sin aire El mar sin las olas como cuentos sin nada Parques y niños eres tú sin mi cariño Y estoy amándote Eres arma secreta, sin guerra y sin tretar Caje en el caje, sin ninguna fiesta La parte segura cuando juegas o apuestas Viajero en el camino, sin tiqueta y sin maleta Pero indisoluble, tú la parte soluble Huella en la arena, que se borra en la arena Beso en la boca que parece prohibido Son rocas al tiempo, porque no lo has vivido Eres tinta y tenente como un cacer rico Como un punto fijo que no tiene sufrido Noches y luna que no tiene estrellas Ríos sin aguas como viento sin aire El mar sin las olas como cuentos sin nada Parques y niños eres tú sin mi cariño Y estoy amándote Música 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 Y la noche la pasa en vela Ya no ríe, ya no llora, no define Única protagonista de la novela Y la noche la pasa en vela Desesperada Ay, angustiada He estado depresivo Tú ni pa'lante ni pa'lrás Pareces enamorada Pero tú, ni chicha ni limonada Viene con la puerta cerrada Jugando al gato y al ratón Desesperada 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 Se te nota enamorada Se te nota algo angustiada Pero advierto que tú lloras Yo tengo la puerta cerrada Jugando al gato y al ratón Desesperada 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 Yo no sé, no sé si de la vida estás cansada O qué será No sé, no sé si de la vida estás cansada No sé, no sé si de la vida estás cansada No sé, no sé si de la vida estás cansada No sé, no sé si de la vida estás cansada No sé, no sé si de la vida estás cansada No sé, no sé si de la vida estás cansada No sé, no sé si de la vida estás cansada No sé, no sé si de la vida estás cansada No sé, no sé si de la vida estás cansada No sé, no sé si de la vida estás cansada No sé, no sé si de la vida estás cansada No sé, no sé si de la vida estás cansada No sé, no sé si de la vida estás cansada No sé, no sé si de la vida estás cansada